¡Suscríbete al canal! Y es que la chica del clima, comparó a las personas con camiones de basura por lo que varios de sus seguidores cuestionaron el texto de la joven Las personas son como los camiones de basura Bueno, se rodean de basura, llenos de decepciones, frustración Llenos de ira y cuando su basura se acumula necesitan un lugar para arrojarla, y a veces te la arrojan a ti Pero sabes qué, no te lo tomes personal, tú solo sacude, sonríe, deseales el bien y sigue adelante No dejes que esa basura se esparza en el trabajo, en casa o en las calles Ama a aquellos que te tratan bien y rezas por los que no La vida es 10% de lo que haces, y el 90% es como lo tomes Cabe mencionar que hoy es el cumpleaños de Janet donde la recibieron con varios abrazos y felicitaciones en el programa hoy Entonces los camiones de basura sienten ira y decepción Qué sabio pensamiento mami Yo no, pero si generalizas a las personas está bien Besos bebé En esta nota